Me ha pasado, salió muchísimo por todos los encinales de por aquí de la comarca, aquí mismo en Villamuriel había muchísimas manitas farloides y ya no digo nada hace un par de años que hubo una explosión brutal y claro, la seta es muy rica, sabe muy bien la gente que la ha comido ya ha sobrevivido, dice que es exquisita, pero no es de la pena comerla y con sólo que nos dijeran de pequeños el truco para diferenciar el grupo de las manitas donde se encuentran las setas de las más venenosas de España evitaríamos esas intoxicaciones y los miles de euros que van un tratamiento, ahorrarías mucho dinero al Estado pero bueno, eso es otra cosa distinta la cosa es que con que viésemos un saco en la base de la seta Volva se llama, un saco, un anillo colgado del pie, esto se llama anillo, envuelve como un anillo al dedo y láminas de color blanco, saco, anillo y láminas de color blanco dejarlo a un lado, hay setas muy buenas con estas características, pero si aprendemos a descartar esos, casi no había muertes en España por setas y con sólo que aprendáis eso de esta charla ya os puedo garantizar que es muy difícil que os ponéis por setas cogeis lo que cogeis en el campo, lo cual no recomiendo para nada para eso tenemos una asociación aquí en Micológica, en Villamoría del Cerrado que nos ayudarán a poner nombre a la seta y a clasificarlo pues con sólo con eso no habría intoxicaciones Es que recomendarle a la gente que vaya por setas que van muy fuerte fije primero, si en parte de abajo, la volva que ha dicho, que es lo que mueve algo al pie que no corte la seta, porque puede ocurrir que las paloides, que tienen tonos amarillo-verdosos puede ocurrir que tenga tonos, que no es coñendo ellas, que tienen tonos muy granquecinos así hubo hecho un millón y el ansia viva que diría el monta, hace que vayamos con una navaja sin ver, sin observar que la volva, eso te puede salvar la vida o sea, cuando cortéis algo, observad que la volva que habla Raúl, la que vuelve al pie porque si cortáis y va la cesta, tenéis la venta segura uno corta por aquí como dice Anselmo y te quedas sin ver ese detalle que estoy diciendo que es importante devuelva, anillo y lápiz entonces, fijándose en eso, sacando entera la seta, que es lo más correcto casi para hacer el total de las setas el níscalo, por ejemplo, que es mucha tradición de cortarle realmente es más correcto a nivel ecológico y biológico le viene mejor al hongo que produce el níscalo a las tareas deliciosas, le viene mucho mejor arrancarla en vez de cortarla pero bueno, la gente, uno piensa que es como una planta que cuando cortas, o cuando cortas una rosa en un rosal, pues si lo cortas bien te sale otra nueva rosa ahí en el punto pero los hongos no, los hongos conviene que casi todos arrancarlos la de cardo no la de cardo no, la de cardo no, las especies en general, las aprófitas no hay que cortarlas y las micoríficas, al revés, las aprófitas hay que cortarlas y las micoríficas hay que sacarlas pero bueno, hay que saber cuál es la propieta y cuál es el mejor rosa la de cardo no, porque por debajo de donde tú cortas hay otra muestra pequeña que va a hacer, si la arrancas, lo saca con ella y lo saca con ella la seta de cardo, como crece en la raíz del cardo, está íntimamente unida al cardo tampoco hay forma casi de arrancarla, la vas a dañar y luego eso, si tienes otra sentilla ahí abajo de la seta de cardo que te puede producir otra seta, pues la puedes destrozar si arrancas, la seta de cardo hay que cortarla y este sería un ejemplo, pues así de fácil, distinguiríamos pero hablando de toxicidad, la gente dice, a manitas fales, si es tóxica, es mortal, vamos a darle una patada, hay que destruirlas eso es una cosa que la gente, cuando uno va por setas, piensa que las setas se comen o no se comen, que no hay más cuando realmente las setas tienen muchísimas funciones, incluso una seta que aparentemente es mortal que es mortal para nosotros, un conejo puede comer a manitas faloides en gran cantidad y no le pasa nada porque cada sistema digestivo funciona de una forma distinta y una cosa que puede ser venenosa para nosotros puede no serlo, pues como en este caso para un conejo esto ya se fijaron, en época romana ya se fijaron de esta característica y para las intoxicaciones por setas, solían dar, está recogido en libros, vísceras crudas de conejo para ver si se curaban así, por supuesto no se curaban porque ese no es el método de tratar una intoxicación por setas, cada intoxicación tiene un método diferente y por suerte hoy en día, si vamos pronto al hospital, en menos de dos días, después de una intoxicación hay una altísima probabilidad del 80-90%, aunque te hayas comido la más venenosa de todas de que te salves, el problema es cuando ya lo dejas más días, y entonces esta en este caso si dejas más de dos días, es posible que te haya provocado lesiones hepáticas tan graves que solo el trasplante te salve, incluso el trasplante, debido a que tu estado de salud es tan delicado no pueden hacerte un trasplante y entonces te mueras, por suerte, antes de dos días va a ser posible el mismo día, para que te hagan limpieza esto, para que te saquen la seta pero eso sería otro tema distinto, la toxicología de las setas seguimos recorriendo hábitats del sur de la provincia del cerrato, nos vamos a los quejitares que en este caso el quejigo es otra especie, parecida a la encina, muy parecida, pero tiene la hoja más grande más plana, menos dura, menos dignificada, la llaman por aquí el roble, en el cerrato le llaman al quejigo roble y dentro de la zona del cerrato va a elegir los lugares más húmedos, la encina soporta lugares muy secos y a veces ahí no puede estar el quejigo, es frecuente que se mezclen y se van a mezclar en esos lugares de transición donde en un fondo de valle, en una heladera norte de una colina de aquí del cerrato pues hay más humedad y entonces aparecerá el quejigo con su flora micológica asociada que es muy variante, seguro que más de uno, si le gustan las setas ha ido al monte, aquí mismo a Villamuriel o Palencia o a los alrededores y ha visto en algún momento una seta de hasta 30-40 centímetros, esta seta es muy muy característica de esta comarca casi exclusiva, no la vamos a encontrar en otros lugares de Palencia y es realmente impresionante es una seta bastante frecuente y es la manita blanca la llama y puede hacerse enorme y realmente impresionante como toda manita tiene un saco, tiene un anillo, ¿dónde está el anillo? en este caso curiosamente el anillo se desgarra y se queda pegado en el sombrero en general todas las manitas tienen un saco, un anillo y láminas normalmente de color blanco y esta es muy característica con su gran tamaño y es inconfundible, es una seta comestible pero a mi parecer la he probado muy muy mediocre recuerdo que hace cosas de 10-15 años, estaba yo de estudiante en la universidad llegó un chico con una cesta, un cestón, con 5 ejemplares enormes de esta seta entonces yo se la clasifique y le dije, puedes romperte la seta sin ningún problema es la manita boidea, es una seta que no te va a saber buena, es bastante mal por sorpresa, que si eso fue el lunes, después del fin de semana, que se había cogido el fin de semana no volvió a clase toda la semana yo pensé, uy, 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 que se ha metido alguna que no es, tal ¿qué pasó? que era una seta comestible, estaba bien clasificada lo que pasa es que uno no puede comer solo setas, comida, desayuno y cena, todo el día y es lo que hizo él, no sé si querría ahorrar en Mercadona o lo que fuera la cosa es que comió tanta seta, que las setas de por sí son indigestas, solo comió setas y tuvo una indigestión severa y uno se puede ir al otro barrio por una indigestión las indigestiones son cosas serias y por suerte no fue una intoxicación producida por otra especie una especie parecida más pequeña, que se llama manita próxima que es muy muy parecida pero tiene el saquito de color naranja esa es la diferencia, pero bueno una seta muy rara del cerrato es muy rara en todos los libros pero aquí hubo, hace un par de años, aquí es frecuente, todos los años casi se la suele ver aparecer uno o dos ejemplares es muy bonita y hace un par de años hubo una explosión hace dos años una explosión brutal por todo el monte viejo, en Palencia estaba llenísimo de esta seta y por fin descubrimos si era tóxica o no porque en los libros no lo saben decirte lo rara que es, en pocos libros te suele poner que es tóxica por precaución, porque hay otras parecidas que es tóxica o ya sé de una persona de Palencia que comió esta seta y fue al hospital, ya sabemos que es tóxica ya lo puedo decir con seguridad le digo que cuando la encontráis es muy, muy bonita tiene un rosado muy, muy bello por arriba en cuanto la tocas, esto es mi dedo que la agarré para colocarla para la foto se te cambia de color azul y cambia todo de color azul, la esponja también si la tocas se pone de color azul aquí como hay mucha luz de allá no se ve muy bien y es una cosa curiosa y a veces muy abundante y para casi acabar el hábitat de los quejigares zonas más húmedas dentro del cerrato es donde se localiza el quejigo destaco esta especie una especie que si bien la encontramos y la cogemos si es dura como la madera realmente la coges y es como corcho la intentas doblar, no la doblas resulta que es una especie que ya es consumida no por sus gustos culinarios porque sabe mal, huele terroso como amor sino porque tiene una cantidad de virtudes medicinales brutal el tema de los hongos medicinales es muy interesante no vamos a hablar de ello pero si voy a descargar esta especie dentro del hábitat de quejigo si bien no es muy abundante cuando la encuentras en un sitio año tras año vas a encontrarla en ese mismo sitio vas a salir de una nueva seta y la puedes llevar y hacerte unas infusiones en casa estimula el sistema de defensas de nuestro organismo una enfermedad te dura menos los estudios que se han hecho por ejemplo con ERPEX labial, con las calenturas procesos gripales tiempos de convalecencia en hospitales se les dieron a pacientes la seta y a otros no se les dieron, se les dio un placebo y los que consumían la seta salieron antes del hospital y aparte tiene un montón de propiedades y especialmente se ha visto se aconseja como ayuda en determinados cánceres donde se ha visto muy efectivo pulmón, prostata, pecho y glucemias por determinadas moléculas llamadas triterpenos que actúan destruyendo células tumorales en el caso del cáncer en el pulmón inhibiendo los receptores prostáticos para que no se desarrollen tumores bueno, cosas técnicas que si ves un médico igual le gustaría que siguiese hablando pero no es el caso es una seta que si la sabemos reconocer la podemos coger, la secamos en un radiador en casa y cuando vamos a coger un catarro con solo un gramo de seta te haces una infusión, te lo tomas y las posibilidades de que al día siguiente se te haya pasado los síntomas del catarro son elevadísimas porque multiplica por 6 la velocidad de formación de defensas de nuestro organismo eso implica que tu organismo es 6 veces más eficaz a la hora de luchar contra una enfermedad con lo cual al final si está ahí la lucha entre la bacteria y tú, la bacteria y tú que es cuando te pica la garganta te sale en la boca y tal te tomas la seta y acabas ganando tú eso lo tengo muy probado ya con mucha gente porque esta seta y se puede encontrar en herbolarios en casi cualquier herbolario o farmacia en que uno pregunta por Reisi ya te la venden en frasquitos el polvo de seta puro y para ayudar en muchos problemas y para acabar el hábitat este el hábitat de los quejigares pues setas bonitas buenos comestibles sencillotas de identificar como es la seta de cardenal que tiene unos tonos como cuando traen un golpe y que sale un cardenal por eso se llama seta de cardenal y que la hacen bastante inconfundible que es que le gusta esconderse dentro de las marañas de quejigo donde vemos muchos robles de quejigos a finales de temporada ahí es donde tenemos que buscar porque es una seta que no le gusta nada a la luz del sol va a aparecer el hongo va a fructificar dentro de los encinares de las matas de quejigos y acabamos este hábitat con la seta higrómetro se puede encontrar prácticamente todo el año y tiene una cosa muy curiosa que les encantan a los niños cuando vienen a vernos a la universidad siempre tenemos un par de ellas guardadas cercas en un armario para enseñárselas porque esta seta que vemos con forma de estrella es como una bola con una especie de se llaman lacinias de forma correcta pues tú la coges en el campo tal como está aquí la dejas en una mesa y se va a cerrar esa se cierra sola cuando falta humedad la seta se cierra se hace una bolita y te queda una bolita solo una bolita oscura luego viene una visita a la universidad en las jornadas micológicas que siempre tenemos para niños una exposición de setas y les contamos cosillas pues coges el platito con agua echas las 5 bolas ahí encima y en cosa de 3 minutos ya vas como un poco a poco se la seta delante de los niños y ya se están abriendo y se te abre la seta totalmente y es una cosa bastante bonita para ver se llama seta de hidrómetro por eso porque actúa detectando el nivel de humedad y se abre y se encierra según la humedad atmosférica como hacen los hidrómetros que son sensores medidores de humedad es una seta además en que se la están viendo un montón de propiedades también es para el sistema inmunológico y realmente el diseño es muy apropiado digamos cuando no hay humedad la seta es una bola cerrada pero cuando se pone a llover o empieza la humedad ella se abre y permite que cuando una gota de agua impacta sobre la bola si nos fijamos tiene un agujerito justo en el punto central todas pues el agua golpea sobre la bola la bola se aplasta y en ese momento salen todas las esporas al exterior volando y justo salen y la seta se reproduce en el momento adecuado que es cuando llueve porque esas esporas van a llegar a los terrenos de alrededor y van a dar lugar a un nuevo hongo que producirá en un futuro nuevas setas y quedan un par de hábitats para acabar nos vamos ahora a unos pinares de repoblación que están protegiendo las laderas de todas nuestras colinas alrededor de Valencia aquí en Villamuriel en que si no existieran pues la lluvia seguiría erosionando y seguiría llenando de sus detritos nuestros ríos impidiendo que se desarrollara mucha fauna pistícola o determinadas plantas bueno un hábitat muy característico en que llueve poco en que está muy inclinado y tiene sus setas en algunos casos exquisitas y apreciadísimas parte de algunas de las setas que encontramos en este hábitat no son recolectadas aquí pero son lo más exquisito en otros lugares de España que las vamos a ver muy muy poco recolectadas y abandonadas en el campo son estas sencillísimas setas de reconocer son unas setas que se llaman mocosines o pagosines porque son por arriba las tocas y te pringas como si fuera moco o baba y es una característica muy interesante si vas por un bosque de pinos estamos hablando de un hábitat de pinos te encuentras una seta viscosa por encima y con una esponja amarilla por debajo ya está estamos seguro ante un muy buen comestible que a veces llega a ser tan abundante que la gente no lo recoge pensando que es tóxica dice esto no puede ser bueno hay tanto que no puede ser bueno porque llega a invadir algunos pinares del cerrato de forma enorme bueno tienen otras características esta es sudación de gotitas que cuando se secan dejan marcas en el pie eso es muy característico del grupo de los suibus donde están englobadas englobadas los mocosines aquí tendríamos otro mocosín más claro pero también tendría la esponja por abajo y miscoso por arriba ya digo son muy sabrosos son compactos no son tan buenos como los boletus que la gente también lo llama boleto de pino en algunas zonas pero son muy buenos más desconocidos aunque apreciados en algunas zonas de palencia por ejemplo en Carriol son muy muy buscadas los bucheruelos o cagurrias que son un grupo de setas del grupo de las rinelas son ni más ni menos que unos pequeños copitos como pequeñas copas que crecen en los bordes de los pinares en terrenos ajillosos en los bordes de las pistas forestales pues son suelen ser bastante abundantes también en Encina lo vamos a encontrar aunque aunque al giro puesto habita la espina son setas que son venenosas si están mal cocinadas es un grupillo de setas que tenemos que coger sencillo para recolectar de reconocer por esas cazuelitas se cuecen y luego ya tiras ese agua y la preparas como quieras se han provocado me decía Aurelio García la semana pasada es un micólogo muy conocido que ha hecho varios libros de la micológica de Valladolid que no conocía que es una intoxicación pero vamos que no es frecuente que se intoxique pero conoce un caso de gente que se intoxica haciendo un recuento de caburrias cogeó las setas las pasó un poquitín echó en serie de a los huevos y claro no se calentaron lo suficiente para que se eliminaran las toxinas hemonicinas se llaman que son sustancias que destruyen los glóbulos rojos de la sangre con lo cual provocan anemia el consumo de estas setas mal cocinadas si te pasas pues al final te pones de color azulado porque tu organismo lo puede respirar y te puedes morir pero en la mayoría de los casos no es más que un susto hay otras que sí que han matado pero estas no son tan tóxicas como otras de su grupo que sí que hay que cocinarlas mucho más como son las cazoletas de montes atmosferas bueno y como no en el hábitat de pino el níscalo que si bien el níscalo es muy abundante en la zona central de palencia como habíamos dicho existen unos níscalos acondicionados a los terrenos calizos secos y duros que tenemos aquí en la zona sur de palencia como es el lactarius vinossus se llama se parece mucho al níscalo níscalo también se llama níscalo pero le corta si tiene un color en vez de naranjita zanahoria es un color rojo vino por lo cual se llama vinossus el nombre científico los nombres científicos siempre dicen cosas curiosas de las setas y esta es la seta casi de las más exquisitas que para los catalanes podemos encontrar en nuestra comarca aquí prácticamente no se recoge en la antigüedad conozco a varias personas que sí que salen a buscarlas cuando nos llevan a la universidad es una seta muy fácil la llaman seta de congrio porque igual que el pescado congrio cuando uno intenta cortrocearlo y si no lo compran troceado es pringoso es desbaradizo por fuera esta seta es muy pringosa como decíamos del magosín pero el magosín tenía esponja por debajo y este en vez de esponja tiene láminas es una seta bastante grande hacese de unos tamaños medios y le gusta mucho crecer en lugares pues eso pino en lugares muy derrabados pedregosos a veces la podemos encontrar de forma muy abundante en esos lugares es una seta exquisita las llanegas que es como llaman los catalanes hay un grupillo de estas setas viscosas con un aroma particular característico que a mí personalmente no me resulta agradable a nivel gastronómico no me gusta ese aroma característico de las llanegas que son un grupito esta sería la llanega más exquisita de todas acabamos el minar con el ratón una seta que cuidado porque aquí es raro confundirla pero en el norte crecen muchas setas parecidas la pongo como curiosidad por ser un buen comestible que crecen también los califos también crecen también los áceos y la tiene por arriba una especie de pelo de tonos grisáceos color ratón lo que hace el nombre de ratón es un buen comestible pero es muy frágil es muy raro encontrarlo en el mercado no podría llegar perfectamente al mercado pero tú llenas una cesta de ratón lo amues así un poco y al final tienes pies por un lado sobre él o por otro se trocea con mucha facilidad pero ya digo es una seta bastante sabrosa existen sus homólogos gigantes del sur de la provincia pero no es el tema unas parecidas pero muy buenas si alguien se anima a consumirla que se fíe que no tiene tonos amarillos por debajo sino que tonos blancos a blanco grisáceos como se ve aquí y que el sombrero no tiene un mamelón puntiagudo encima que podría confundirlo con otras delenosas que tienen un sombrero puntiagudo como es el titulo más yo y ves y acabamos la charla y si queréis podéis preguntar cualquier cosa sobre setas una vez que acabe con los bosques de ribera estos bosques como hay agua porque es un río da igual si estamos en el norte en el sur en el centro de la provincia que las setas que encontramos en casi cualquier bosque de ribera son los mismos independientemente del gima casi que haya afuera si la te da igual si llueve o no porque hay un microclima húmedo alrededor del río que va a permitir que hay unas determinadas especies entonces este casi del norte a sur de la provincia encontraremos las setas que he seleccionado para este árbitro una poco conocida es el boleto de Chobo no es tampoco muy abundante y además sale en un determinado momento del año muy puntual siempre al final de verano principios de otoño ahí tiene dos semanitas para aparecer y no puede aparecer en ningún momento del año ese capricho lo tienen algunas setas pocas setas eso claro estamos hablando aquí en el norte de España en ese momento de verano pero posiblemente si bajamos al sur se atrase más o sea adelante eso es muy frecuente con otros copos se agarra el hongo está agarrado a las raíces de los chopos y cuando llega el momento ya forma el primordio y sale la seta que vemos aquí que pueden ser unas setas de hasta medio kilo o incluso 800 gramos yo he visto una sola seta es un buen comestible no es que sea exquisito pero mucha gente se echa para atrás cuando corta la carne del sur se pone negra como el chipion te pones a cocinar la seta y al final haces un revuelto que es poco gustoso a la vista y por eso la gente no lo consume cree que es malo de hecho el año pasado mi hermano decidió probarlo por primera vez y me llamó por teléfono tres veces la primera porque la encontró la segunda porque se puso a trocearla y se puso negro y la tercera porque tenía muy mal aspecto cuando la estaba cocinando yo le dije en las tres ocasiones que era inconfundible por ese tamaño tan gigante por crecer en una zona de chopos aquí tenemos la hoja típica del chopo y por ennegrecer esa característica de ennegrecer aunque no sea muy apetecible es una seta buena comestible un poco vagosa si no la coges jovencita y carnosa se puede hacer un poco grosa y terminamos la charla con las dos críticas setas de Rivera las llamadas seta de chopo 1 y seta de chopo 2 yo las he separado seta blanca de chopo es como llaman a esta es el problema de los nombres comunes los nombres comunes aquí se llama seta de chopo pero la misma seta va a crecer en todo el planeta asociada a la madera de chopo y otras frondosas y en cualquier parte del mundo va a tener otro nombre totalmente distinto mientras que los nombres científicos abrocibe a higerita ese es inconfundible puede ser que en Japón que dices lo que quieras y dices abrocibe a higerita y si el que sabe el que esta contigo es micro o que sabe de setas vas a ver exactamente que te estas comiendo esto para eso son los nombres científicos para que todo el planeta se entienda a nivel en este caso de los ojos es una seta exquisita que crece ahora mismo en verano yo la semana pasada este domingo cogí una seta de chopo pues crece en la madera de chopo de esta forma tan característica que es con los pies unidos en un punto es lo más frecuente salen todos los pies unidos de un punto en forma de ramillete lo cual ayuda a identificarla eso lo juntamos a que tiene este anillo colgando de pie y a estos colores que vemos aquí en la diapositiva que es más oscuro por el centro y más clarito hacia afuera de un color marrón clarito y hace que sea bastante inconfundible y por ello está muy metida en la tradición popular y muy consumida en numerosas toras de la provincia la otra seta de chopo típica que es la que encontramos en el supermercado es la seta gris de chopo o seta de ostra que también crece normalmente así con pies unidos aquí vemos cientos de cabezuelas que van a dar origen a esta seta grande que vemos aquí entre ellos va a haber una especie de lucha y solo los más grandes van a sobrevivir los demás van a ser abortados o reabsorbidos por el hongo que vive dentro de la madera y va a producir esta seta que es la misma que encontramos en bandeja pero encontrada en la naturaleza es muy similar a la seta de carne en cuanto a la forma y es un muy buen comestible que además tanto la silvestre como la cultivada tiene en su composición una molécula que es una estatina que si consumiésemos gente que tiene el colesterol como que se le va si consume de vez en cuando la seta de chopo le va a ayudar a regular el nivel de colesterol porque realmente el medicamento que uno se toma para reducir el colesterol realmente viene de cultivos de hongos que producen esta molécula antes de pasar al medicamento uno puede empezar a consumir un poquitín más de setas para ayudarse y si no quieres recogerla en el campo ni comprarla en la tienda puedes hacerte un cultivo casero de setas en casa como hice yo aquí que es si encuentras la madera donde crece la seta como en este caso ahí no hice ni cultivo cogí la madera me la puse en una maceta y la regué en casa y vas a tener varias cosechas de hongos si lo tienes dentro de casa da igual si fuera hace frío o calor que está ya muy a gusto en casa te va a producir tres o cuatro cosechas de setas y si no te puedes hacer tu cultivo casero de setas de chopo de forma muy muy sencilla coges un cacho de madera en este caso en este caso me parece curioso es un banco de madera que monté en el campo en internet antes me puse con ellos la cosa es que tu coges un cacho de madera consigues setas de chopo o bien del supermercado o bien de la naturaleza y haces una pasta con todas las setas de chopo esta sería la fórmula matemática podríamos decir y aquí está la explicación coges un tronco de madera de chopo madera de encina la madera de encina nos valdría igual la cosa es para calentar en casa incluso te va a producir durante tres o cuatro años setas de chopo porque tiene más madera para comer el hongo también va a tardar más en aparecer le metes el tronco varios días en agua en la bañera y le haces unos agujeros con un tirafongo con un... y ahí metes la pasta de setas machacas eso con una batidora con agua y luego haces una pasta de setas lo metes en el agujero hecho en el tronco simplemente el tronco lo envuelves con plástico lo pones en una maceta y cuando a cabo unos tres meses levantas la bolsa a ver si el tronco se ha puesto de color blanco si se ha puesto de color blanco éxito seguro ya puedes destapar puedes empezar a arreglar como si fuera una maceta y vas a tener tus cosechas de seta de chopo en casa hasta que el hongo se haya comido todo lo que quiera de esa madera y no produzca más y dejamos el turno de preguntas gracias 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias si hay una pregunta no tiene por que ser una charla si tenéis alguna intriga sobre el mundo de los ojos y yo puedo hablar sobre la palabra yo soy una pregunta si en casa que se comía el conejo luego se comía el conejo nosotros claro ¿qué pasa? una pregunta pero es que yo no pensé digo pues claro la cosa es por ejemplo si la toxina el conejo la destruye no pasaría nada en su digestión habría que ver como funciona la digestión del conejo si es capaz de destruir las amanitinas que son unas moléculas muy estables muy grandes pero posiblemente igual el conejo no le hace efecto porque simplemente no es capaz de absorber la la molécula venenosa la excreta entonces ese conejo como tú le limpias antes de comerlo no pasaría nada no sé si me explico ya 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 de hecho nos intoxica a nosotros la amanitafaloides porque tenemos un sistema digestivo que es capaz de coger unas moléculas enormes y meterlas dentro del torrente sanguíneo tú te comes la seta y nuestro sistema digestivo está muy evolucionado y es capaz de triturar todo y las cosas grandes incluso meterlas dentro otros organismos no son capaces de digerir las amatoxinas que son los venenos que tienen estas setas letales y es posible que por eso el conejo no se vea afectado de hecho como no hay intoxicaciones por comer conejos silvestres lo más lógico es pensar que que la seta venenosa no pasa nada que hay ahora la pulgaremia y todo eso claro la pulgaremia las enfermedades sí mucho cuidado ahora con los animales sí 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 mencionaste este hongo que tiene la forma de un balón sí cómo es el ciclo de la producción de él cómo sabemos cuándo ya está lista para cosechar por día, por tamaño sí realmente ese hongo puede quedarse espanco de este tamaño y pudrirse y puede quedarse espanco de este tamaño tanto igual de 30 a 40 cm se han encontrado en el campo son unos 20 kg la forma es se consume cuando el interior está blanco y compacto entonces tú la encuentras en el campo cortas una lámina y si ves que ya está blanco y compacto por dentro la puedes cosechar pero tradicionalmente en algunas zonas de España no se llevan fogas de cantera para casa porque hay tanta comida ahí que al final se pudre y la tienes que tirar lo que han hecho por ejemplo algunas zonas de montaña pastores porque es una seta que si bien creció el cerrato también lo hace se pensaba que era solo de zonas de prados funderos de alta montaña pero ya se ha visto que crece desde villeros que nos han traído setas hasta el año pasado por aquí por el cerrato en muchos lugares pues lo que se ha hecho tradicionalmente es que se corta se ve que esta gran vecina pues te llevas la lámina para casa y te la coges al día siguiente vienes cortas otra lámina del campo y como la seta sigue agarrada por la parte inferior al hongo pues sigue habiendo un intercambio de sustancias sigue creciendo la seta entonces no se te va a pudrir es una forma en que se consume en una subcaneidad ¿ves? curioso no es que sepa muy allá es más la curiosidad que otra cosa pero gozada me ha dicho que está bueno es una cosa es una cosa es una cosa es una cosa no comer ni mucha cantidad ni muy continuo de bien para la seta ni cualquier tipo de seta es una peratina claro para empezar todas las setas son bastante indigestas porque tienen fibra mucha fibra fúngica que no se asimila es como comerte que eso va muy bien para algunas personas pero luego tiene muchas sustancias que no se asimilan entonces pasan y se van si comes mucho las posibilidades de indigestión son elevadas pero aparte la mayoría de las setas tienen sustancias tóxicas para defenderse de los animales de alrededor el boletus edulis el boleto que nos comemos incluso crudo en carpaccio tiene sustancias que se han visto que son dañinas en exceso porque pensemos en el hongo un ser vivo el hongo vive bajo tierra y decide formar la seta para reproducirse si viene un animal y se come la seta y un champiñón por ejemplo si viene y se lo come ese champiñón ya no va a estar produciendo setas durante todo el tiempo que esté en el campo lanzando setas al aire entonces han evolucionado desarrollando sustancias en algunos casos para que las animales del campo no se los coman para poderse reproducir durante más tiempo no se si me explico es una defensa para que no se los coman en otros casos es al revés las trufas la única forma de dispersarse es al revés ser muy ricas ser exquisitas oler muy bien y por eso viene el jabalí escarpa y se la come porque es su única forma de salir bajo tierra y volver a dispersarse por el terreno entonces hay setas que se sabe que desarrollan toxicidad para protegerse mientras que otras se sabe que son comestibles porque es su forma de reproducción tiene mucho que ver que sea indigesta o menos indigesta o más con si deja el hongo que se lo coman los seres vivos alrededor la senderola por ejemplo la senderola que hemos visto que forma los corres de brujas pues desarrolla un gas letal para los moluscos suelta durante toda su existencia en el campo está soltando gas 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 y si viene una babosa intenta comérselas envenena entonces nunca nunca veremos senderolas comidas por babosas y por moluscos o sea porque desarrolla gas del híbrido que es alertado para estos moluscos por qué cada uno tiene una estrategia es una estrategia que se ha ayudado con la planta Sí, sí, por ejemplo, lo diría. A la que la tienen, es decir, un carbohidrato propio. La quitina, la quitina. Ah, no, la quitina es la quitina. Y la tienen estos nuevos artrópodos. Los insectos. Insectos y tal. Y es un carbohidrato que no origine en nuestro cuerpo. Claro, es muy estable. Por tanto, no es aconsejable ni comer todos los días, ni comer mucha cantidad. Y él no ha producido una acumulación como, joder, que me siento. De hecho, porque nuestro cuerpo no lo dijere. Nuestro organismo nos ha enseñado para ello. Y en consecuencia, los insectos no son tantas pesadas. Claro, sí, sí, sí. Aparte de que tiene la defensa... Aparte de la defensa química. Todas tienen un botánico, las cartas y todo. Para respetuarse, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí.